Una intensificación de las labores de demarcación de calles, retiro e instalación de nuevas señales, más tachas y tachones y más refugios peatonales, está desarrollando la Municipalidad de Valdivia este trimestre como una forma de reforzar la prevención de accidentes en el proceso de inicio del año escolar y laboral. El Departamento de Ingeniería y de Señalización de Tránsito ha considerado que especialmente durante el comienzo del año escolar tenemos que tener en funcionamiento estos sistemas que ya han estado trabajando desde el año pasado hasta la fecha, aprovechando un buen tiempo especialmente las demarcaciones y la instalación de las señalétricas ya mencionadas. Así que hemos avanzado considerablemente, hay un total de 7.629 metros lineales de calles con pintura entre el pintado de baranda y el pintado de los sedas del paso y que vamos a seguir trabajando en eso. Este trabajo tiene una durabilidad de tres meses, tras lo cual se va a repetir esta acción.